No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida, y se respeta al que gana Allá en León Guanajuato, la vida no vale nada Tú vale calzados con amas Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del cubinete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita, se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado Llegó borracho el borracho, pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero, se acabaron las bebedas Si quieres echarte un trago, vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho, se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma, a ver quien se cae primero Aquel que doble las corvas, le va a costar su dinero Y borracho y cantinero, seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros, los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente, muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho, la vida no vale nada Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada Si vienes echando habladas, yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola, se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola, seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero, los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros, también salieron corriendo Y así acabaron dos vidas, por un mal entendimiento Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar Tu llanto Ya has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Sin poder siquiera derramar Tu llanto Y hasta querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Por tu amor Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Emborracha Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Que me pienso seriamente Emborracha Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que por tu amor Porque sé que en este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Me cansé De rogarle Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Que lindo es lo bonito Verdad de Dios que sí Me cansé De rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdieron Perdieron Su amor Que bonito es lo bonito Verdad de Dios que sí Me estoy destrozando Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos Vendrás de mí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa Que diga la gente Que en el alma No tengo valor Si en el pleito Me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo Volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío Fuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Yo quiero que un día de tantos Vendrás de mí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allá en mi león Guanajuato La vida no vale nada Tú dale calzados con el brazo Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña El Cristo de tu montaña Del cerro del Cuinete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña El Cristo de tu montaña Del cerro del Cuinete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quien se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal Por un mal Entendimiento Que bonito es lo bonito ¿Verdad de Dios? Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos Que un día de tantos Vendrás de a mí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo Volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío Tan triste No puede existir No puede existir De esta pregunta ¿Qué pareció? Fue la creación